¡Hola a todos amigos del canal de YouTube de Poker y Ajedrez! Traemos nuevo vídeo del Memorial Elianov, este tercer Sian Kirchés 2016. Bueno, después de dar jornada de descanso, tuvimos una ronda 6, donde todas partidas fueron tardas, o sea que dejaba un poco la clasificación que gustaba, y llegamos a esta ronda 7, que era posiblemente una de las rondas claves del torneo, ya que se enfrentaban por los dos jugadores que van primero y segundo, que era Caruana contra Guiri. Una partida un tanto extraña, ambos jugadores venían muy bien preparados teóricamente, hicieron como más de 20 jugadas en muy poco tiempo, cambiando bastantes piezas, y era un final de dama, bueno, se llegó rápido a un final de dama y torre por bando, con un peón pasado de las blancas, en E5, y bueno, parecía que se iban a firmar unas cortas tablas, pero bueno, Caruana, digamos que siguió jugando, y en un momento determinado, cerca del control de tiempo, la verdad que Guiri comete un error, y Caruana tiene una jugada que le da ventaja, un dama de F7. En vez de eso, curiosamente, pues decide repetir jugadas, un poquito antes de la jugada 40, también no tenía, bueno, tenía tiempo relativo, pero no vio el dama de F7, realmente las negras tenían algunos jaques, pero lo peor que les podía pasar a las blancas, bueno, es que un futuro le dieran jaque continuo, ¿no? Y bueno, quizás ese medio punto de ventaja que llevaba, pues no quiso arriesgar y asegurar las tablas, ¿no? Pero bueno, realmente, digo, toda la partida casi igualada, menos esta posición final, cuando, pues bueno, Guiri captura en peón central, y entonces podía haber jugado dama de F7 y conseguir buena ventaja. Pero ahora, realmente, tampoco es que tuvo una partida, realmente, digo, mucha historia. El resto de partidas del día, Karjakin empató contra Javov y Hariklisna con Mamedov, y hubo dos victorias, ¿no? Mamedov sobre Safarly, una partida también, bueno, muy interesante, una buena victoria del jugador, bueno, en este caso son los dos jugadores locales, pero del mejor jugador local, Mamedov, y Erianov ganó a Hujifan, ¿no? Un Erianov que estaba haciendo un torneo bastante malo, y bueno, como es una partida con el sistema Londres, y muchos ya sabéis mi devoción, aparte de haber escrito el libro, ¿no? Por el sistema, aparte que, bueno, fue una partida interesante, vamos a pasar a comentarla. Simplemente decir que quedan dos rondas para el final, tenemos ahora a Karuana con 5,5 de 7, a Giri con 5 de 7, Karjakin y Mamedov se quedan con 4, 3,5 Hariklisna, con 3 Mamedov y Rajagov, con 2,5 Eliano Safarly, y cierra de momento Hujifan con 2 puntos, ¿no? Tenemos hoy un Giri-Hujifan, una buena oportunidad para que Giri igual pueda dar caza a Karuana, que Karuana lleva blancas también, pero bueno, ante Mamediarov, ¿no? Es un rival, bueno, en teoría más duro, y en la última ronda hay un Mamediarov Giri y un Karjakin Karuana, o sea que Karuana en teoría tiene un calendario, pues más o menos bastante duro, jugando contra el tercero y el cuarto, y bueno, tiene que jugar con Mamediarov y quizás con blancas hoy con Hujifan, pues pueda, además que viene de perder la jugadora china, quizás pueda apretarle y alcanzarle en cabeza. Y ya simplemente para, del resto, pues deciros eso, que en la liga francesa Salgado sigue haciendo un buen torneo, ayer empató ante Bachelard-Graf, bueno, tuvo un peón y en ciertos momentos parecía que estaba peor, pero se acabó defendiendo muy bien, consiguió unas tablas meritorias, y también que sigue en juego el europeo femenino, donde llevan 4 de 6 nuestras representantes españolas, tanto Anamandasse como Sabrina Vega, todavía queda la parte final donde se va a decidir un poquito todo, y también el continental americano, que está a punto de acabar, también se está jugando continental asiático, muchos torneos, Weiji ganó ayer una partida importantísima ante Kasindanov, y bueno, marcha en cabeza con Le Kualien a falta de una ronda, tiene toda la pinta de eso, bueno, de que se va a clasificar para la Copa del Mundo, y seguramente pues pueda incluso ganar el torneo. Y en el continental americano está habiendo más sorpresas, ahí, porque Bruzzon perdió una partida ante el joven americano Alexander, no, a Wander-Rion, un chico de 13 años que estaba haciendo un torneo muy bueno, y ahí está la cosa un poco más complicada, aunque son 11 rondas, de momento va, tras 8 rondas, mandan en cabeza Kovaleov, Leberman y Córdoba, ¿no? Y bueno, luego con 6 puntos viene Morovis, y con 5 y medio, bueno, hay unos cuantos jugadores, entre ellos, pues, Bruzzon, Marek, Copichot, etc. Bueno, pues nada, vamos ya con la partida del día, en este caso, este Elianov contra Jujifan, empezó con este orden, y alfil F4, un sistema Londres. Ya había habido alguna partida de Elianov, creo que ya lo había utilizado, y bueno, como sabemos en los últimos años, no voy a decir que gracias a mi libro, pero sí que sin duda, pues, con el impulso de los jugadores rusos y el propio Kalsen, y ahora otros jugadores de élite, pues, ya lo están empezando a utilizar cada vez más, ¿no? Bueno, E6, hay muchas líneas, por supuesto, escogen una típica línea, más o menos en el estilo del gambito de dama, todo esto es muy conocido, y bueno, alfil D6, ¿no? Bueno, aquí alfil G3, en Wiccan Fin, el Tata Steel de este año, Giri había probado caballo E5, precisamente, contra Jujifan, pero este salto directo no es tan peligroso para las negras, de hecho, tras dama C7, caballo F3 y en Roque, alfil D3, D6, bueno, la posición es bastante equilibrada, Giri no sacó la apertura, incluso luego, más adelante, se acabó quedando peor. Bueno, alfil G3 es la idea típica, el negro en Roca, y aquí alfil B5, una de las líneas, digamos, modernas, un poquito más recientes, para luchar contra el esquema de las negras, ¿no? Bueno, aquí alfil D3 es la jugada principal, y normalmente aquí el negro, que tiene varias opciones, dama E7, torre E8, o incluso, por ejemplo, B6, ¿no? Que también es un poco la línea que está últimamente también más de moda. Bueno, alfil B5, y aquí me sorprendió la jugada de Jujifan, ¿no? Es una posición bastante conocida, donde empieza a haber, pues, bastantes partidas, y las negras, la china, jugó aquí la jugada A5, una jugada, bueno, un pelín sorprendente, quiere ganar un poco de espacio en el flanco de dama, normalmente el peón de A sí que se había movido, no creo que haya sido un error, que no moviera dos casillas en vez de una, esto es un poco tono de broma, porque, bueno, sí que es habitual la jugada A6, ¿no? Es curioso, como ahora, bueno, lo normal aquí es alfil por C6, pero hace muy poquito, en la Bundesliga, Nisipiano ganó una buena partida a Cornete con alfil D3, con B6, y ahora E4. Es como que te he dado el tiempo de A6 gratis, ¿no? Porque fijaros que alfil D3, por ejemplo, B6 y E4 es la línea teórica, ¿no? Actual para las blancas, una de las alternativas, ¿no? La otra aquí es caballo E5. Es como que llegar a esta posición, es como que, bueno, te he dado el tiempo de A6, que debilita un poco, y no es muy, no es realmente muy útil para ti. Bueno, son los, un poquito, ¿no? Los detalles de la teoría moderna. Aquí alfil E7, y aquí cambió, la otra opción aquí es jugar E5, o caballo E5, que también vimos cómo jugó Kamsky ante Nakamura, y caballo E5, ¿no? Enfil B7, enroque, peón por, cambió, y bueno, consiguió, es una posición equilibrada, pero consiguió arreglárselas para conseguir cierta ventaja, y acabó ganando una buena partida, montar cierto ataque, ¿no? Aunque A6, lo normal es comer, y aquí, por ejemplo, Kamsky contra Ibrahimov jugó con dama C2, dama A4 lo probó Andreykin contra Seturaman, o sea que tenemos aquí varias opciones, ¿no? Hay más ejemplos. Pero bueno, digamos que A6 sería la jugada natural. Otra jugada que ha sido utilizada es alfil por G3, también otra partida reciente entre Kamsky y Fajerramanov, donde, bueno, aquí dama B6, come, dama C2, alfil A6, caballo E5, ¿no? Bueno, G6, C3, sí, una posición complicada, el blanco quizás tiene un pelín mejor, el rey se va a colocar en F2, y la verdad que no tienen problemas, ¿no? Otra jugada, caballo E7, ¿no? Esta también se utiliza, un poco la idea que está un poco de moda, de revenir con el caballo vía F5, el alfil y luego el D6. Aquí fijaros, alfil D3, B6, E4, cambiaron, caballo G6, E5, y bueno, pienso que el blanco aquí está un poquito mejor, en Alexenko Pusitoiva, y dama C7, otra jugada que se ha jugado, entre Nihua y Tari en Gibraltar, Tari, el joven jugador noruego, aquí D por C5, en principio, alfil por G3, H por G3, E5, y las negras temporalmente entregan un peón, y bueno, creo que dama C2 es ligera ventaja blanca, aunque la partida acabó en tablas. Y dama E7, otra utilizada, como veis, había muchas ideas, una partida entre Ravnikov y Lee en Dallas, en 2016, pues también es la idea. Las blancas lo que suelen hacer es cambiar aquí su alfil por el caballo, para intentar controlar la casilla E5, aunque jugar un dama A4, posiblemente, bueno, aquí fuera mejor primero cambiar los alfiles, también una posición, bueno, más o menos equilibrada. Como veis, muchas ideas contra el fil B5, pero este A5, pues es una novedad. Bueno, el blanco jugó A4, tratando de evitar que las negras ganen mucho espacio, en el flanco de dama, pues bueno, había otras opciones, por supuesto, que dejaremos un poco para, si hay más partidas en esta línea, se puede cambiar y jugar en roque, se puede jugar como en la partida, se puede jugar alfil por, hay varias ideas, pero bueno, jugar un A4, y ahora Hu inicia la maniobra caballo E7, de nuevo, ¿no? para, va concretada para mejorar las piezas, y luchar contra el control de la casilla E5, y las negras que consigan el control de la casilla E4. Bueno, dama E2, por supuesto, otras alternativas, y ahora caballo F5. A mí aquí me gusta B6, por ejemplo, me parece más sólida, Completar el desarrollo primero, y la posición estaría más o menos equilibrada, ¿no? Caballo F5, y aquí el blanco jugó alfil D3. Bueno, una idea interesante, ya la hemos visto, como normalmente, la idea de alfil B5, y perder este tiempo, y volver a D3, pues está jugando. Aquí hay dos jugadas interesantes, por supuesto, alfil E5, y me gusta también mucho alfil por D6, ¿no? Bueno, claro, tomamos de dama, porque de caballo hay peón por, y a caballo E4, podemos jugar C6, ¿no? Directamente, por ejemplo, ¿no? O cambiar y C6, pero bueno, creo que C6, y pienso que las blancas van a tener ligera ventaja ahí por el peón, es posible, puede haber alguna conversación, pero bueno, no me parece la mejor línea, entonces tomamos con dama, y aquí hay una línea interesante, E4 directamente, ¿no? Por ejemplo, a caballo por, comemos, dama por, y a C por D4, tenemos dos jugadas buenas, ¿no? Por supuesto, podemos enrocar, pero me parece que G4 primero, retirar el caballo, y ahora enroque largo, y creo que las blancas están mejor en esta posición, así que esto era un poco la, quizás, ¿no? La mejor jugada, alfil por D6, pero bueno, jugar alfil D3, ahora, alfil E7, la maniobra típica, quiere dejar sitio para el caballo a D6, y controlar E4, hay otras jugadas, por supuesto, B6, sigue pareciendo buena, comer en G3, H6, aunque el módulo nos dé igualdad, tengo más dudas, yo aquí, E4, peón por, caballo por, a mí me va a gustar más el blanco, en este tipo de posiciones, y tras alfil E7, el blanco jugó alfil E5, aquí hay otra idea interesante, ya hace poco habíamos visto una partida de Carlsen, cuando el caballo está en G6, y jugó, curiosamente, alfil por G6, para controlar E5, pues de nuevo, aquí también hay una jugada que es interesante, que es alfil por F, ¿no? Estropear un poco la estructura, peón por, comer en C5, caballo B3, ahora, ¿no? Y bueno, las blancas pueden jugar, a presionar un poquito estos peones, teniendo el alfil a diagonal, pero bueno, las negras tienen la pareja de alfiles, y por supuesto, pues es jugable para manos, pero era una alternativa a tener en cuenta para el blanco, tras alfil E5, el negro juega B6, y ahora vemos la idea de Elianov, ¿no? Alfil por F6, no es descabellado, muchas veces las blancas eliminan este alfil, para conseguir el avance de peones, o la casilla E5, ¿no? Bueno, en Roque, D por C5, son jugadas tranquilas, pero bueno, vamos con la idea de la partida, y G4, esta es la idea de Elianov, aunque en esta posición hay otra jugada interesante, que también es E4, directo, ¿no? Si peón por, caballo por, ahora C por D4, podemos tomar en F6, y aquí caballo por D4, y bueno, si caballo, alfil B7 con igualdad, también es interesante caballo por, dama aquí, dama G6, dama por D4, y tenemos E5, y dama E4, pues con igualdad también, G4, y aquí, Huyifan llevó el caballo D6, por supuesto, caballo H4, creo que también era jugable, e incluso caballo H6, ¿no? Pero bueno, de momento G5, no, no es peligroso, entregamos un peón, pero pienso que las negras aquí, pues se pueden defender, aunque abre la columna, ¿no? Pero bueno, caballo D6, también bastante natural, H4, idea típica del blanco, alfil E7, intentando que no le ganen tiempos contra el alfil, y aquí, G5, también era buena, caballo E5, alfil B7, G5, G5, alfil B7, caballo E5, y dama E8, bueno, un momento interesante, ¿no? Aquí caballo E4, quizás dama G4, de ventaja también al blanco, si caballo por D2, rey por D2, el rey está bien en estas posiciones, jugar un dama E8, torre G1, y ahora, bueno, una jugada que siempre son complicadas, ¿no? Las negras deciden hacer F5, tratando de cerrar la peligrosa diagonal del alfil, ¿no? Hay otras jugadas, ¿no? Por ejemplo, torre F8, quizás fuera un poco mejor, mover los peones siempre es delicado, ¿no? Los peones del enroque no pueden volver hacia atrás, y ya sabemos que no es fácil. F5, tiene su cierta idea, y bueno, aquí el blanco tomó G por F6, es curioso, porque, bueno, en principio, tenemos aquí otras opciones, ¿no? Caballo de F3, o incluso G6 directamente, ¿no? Si H6, bueno, podemos traer ahora el caballo F3, o incluso H5, también era bastante interesante, teníamos varias opciones aquí para el blanco, el ideano decide tomar, toma con el alfil, y ahora, dama G4. Bueno, es cierto que se consigue la columna, pero también tenemos un fuerte defensor, como es el alfil, y también tenemos la segunda fila despejada, ¿no? Para que las negras puedan defender. De hecho, ahora, bueno, jugó alfil A6, no hay problema con esto, se podía quizás también jugar caballo F5, C por D4, las blancas retiran su alfil, no quieren cambios, y aquí ahora jugó torre A7. Bueno, una de las ideas es traer la torre, está bien, también caballo F5 era bastante probable, o incluso C por D, E por D, y de nuevo, pues torre A7, o caballo F5, ¿no? Es importante cerrar esa diagonal del alfil para las blancas. Torre A7, caballo F3, ahora alfil por E5, de nuevo, C por D, E por D, y caballo F5, me gustaba más para el negro, mejor defensa, me parece, alfil por E, y ahora una situación interesante, ¿de qué toma Elianov? Toma de peón. Parecería natural tomar de caballo, normalmente es uno de los puntos fuertes en esta línea, ¿no? La casilla E5, el caballo bien colocado, pero vamos a ponerlo verde, que sería más bonito, y bueno, aquí podemos intentar luego a lo mejor hacer un F4, enrocarnosla, pero claro, es complicado, ¿no? Las negras también van a tener ciertas, cierto contrajuego, ¿eh? Objetivamente, posiblemente el rey podamos jugar F4, más tarde, o intentar achacar, En el flanco del rey. Pero bueno, tomo de peón, que tiene su idea, y aquí jugó caballo F5. Hay otra alternativa interesante, que me gustaba más, que era caballo C4, quizás era un poco más molesta, ¿no? Aquí hay varias ideas, primero, podemos tocar el peón de B2, ¿no? Caballo por B2, y también, en un momento determinado, podemos jugar torre por F3, también, con idea de, luego, caballo por E5. Aquí, si B3, hay una idea que es un poco complicada, yo entiendo que son partidas difíciles de ver, ¿no? Los módulos estas jugadas, pues las sacan, ¿no? Te saca un caballo B2 aquí, ¿no? Intentando defender, y si caballo G5, te hace alfil D3, ¿no? Y alfil por, te come en E5, y la posición, pues aquí igual, ¿no? Comemos en E6, y está, esté equilibrado. Pero bueno, caballo C4 era complicado, claro, había que ver esta idea, ¿no? Y, y era, bueno, te digo, más difícil de ver. En la partida, juega caballo F5, aparentemente, también es normal, caballo G5, ¿eh? Y aquí, H6. Bueno, ese caballo ahí, por supuesto, molesta, y, y ahí puede haber temas tácticos, ¿no? En un futuro, eh, aparte de, un caballo por E6, puede haber algún momento, simplemente la idea en roque largo, o E4, y bueno, jugaron H6, el caballo viene H3, también así, de paso, va a conseguir también la casilla F4, D4, y este es el error, posiblemente, bueno, uno de los errores decisivos. La única jugada para las negras aquí, o la mejor jugada aquí, era B5. Hay que tratar de abrir la posición, a ver dónde se va a refugiar el rey blanco, que aún está en el centro, ¿no? Y, por ejemplo, caballo F4, y aquí quizás B4, y bueno, teníamos una posición, pues, de doble filo, todavía con bastante partida, ¿no? Esta era la forma correcta para Huyifal, juega D4, y ahora, tiene un problema, ¿no? Se encuentra con la jugada E4, y vemos que el caballo, pues, no tiene retirada, ¿no? Evidentemente, si el caballo se va a E7, hay mate, entonces, hay una serie de contraataques, que son D3, tocándolo al fil, al fil B3, buena jugada, hay C4, entonces, me voy a D1, y, una vez más, por fin, ya no se puede contraatacar más, y el caballo sigue sin tener, como veis, ninguna casilla a su alcance, ¿no? Entonces, jugar D8, peón por, dama por E5, jaque, y torre por F5. Bueno, las negras es cierto, que consiguen algún par de peones, de momento, unos fuertes peones pasados, ¿no? aquí en D3, perdón, en D3 y en C4, y, bueno, puede haber cierta compensación, aunque en la práctica, las blancas deben tener ventaja decisiva. Bueno, jugó F4, creo que, quitarle la dama a las negras aquí, por ejemplo, con dama G3, dama por, peón por, era más fácil para el blanco, que pueda luego, en un futuro, hacer un B3, y romper la estructura, y quedarse sin compensación las negras, ¿eh? Las blancas querían mantener la baza también del ataque, pero bueno, si las negras tienen dama, siempre creo que es más peligroso, alfil F3. De nuevo, intentar cambiar damas aquí, por ejemplo, con dama G6, también era una mejor jugada, alfil por B7, otra idea buena, torre A E1, esta jugada, hay que traer la torre a la columna, para evitar presionar E6, y evitar, también, rupturas con E5, y traer la torre al juego, esta jugada, durante, ahora y varios momentos, la tuvo Elianov, en varios momentos, y no la hizo, le daba bastante ventaja, pero bueno, cambió, dama F3, torre F7, H5, ya digo, torre A E1, y aquí, bueno, hubo varias imprecisiones, de ambos jugadores, también estábamos cerca del control, dama aquí, torre G4, dama por H5, quizás un poquito mejor, dama D8, torre A G1, bien, jaque, rey H7, dama G2, torre aquí, torre G1, era más cómodo, torre D5, caballo F2, reculando el caballo, dama F5, caballo E4, torre D7, y dama E3. Bueno, aquí estamos con los tres peones por la pieza, lo que pasa que, digamos que de momento, con damas, torres, y la pieza, pues se va a anotar, ¿no? El rey está bloqueando bien, y aparte, en un momento determinado, vamos a acabar haciendo B3, o tocando el peón de C4, y romper estos dos fuertes peones de las negras. Aunque bien es cierto que tampoco es fácil para el blanco ahora mismo progresar, ¿no? Pero bueno, las negras aquí jugaron B5, tratando de complicar un poco la partida, igual una jugada de espera tipo rey F8, pues era mejor, B5, caballo F5, esto da casillas al blanco, torre E7, dama E5, B por A4, rey E3, rey H7, torre H4, se cambian las damas, y torre F5. ¿Qué pasaba con esto? Claro, que ahora los peones van cayendo, con lo cual, es más fácil este final ya para el blanco que pueda conseguir la victoria, ¿no? Torre por E5, se cubre de caballo, G5, torre por A4, van cayendo los peones, rey D3, y caballo D2. Objetivamente, los dos peones aquí, pues no deben ser suficientes, porque las blancas tienen sobre todo peón, C pasado, que es lo que va a decidir la partida, ¿no? Torre E4, las blancas quieren cambiar algo de material, C4. Este es el problema, si no hubiera un peón pasado, las señoras podían tener centro contra juego, pero en esta posición, pues les es insuficiente. Jaque, rey D4, rey F5, caballo G3, y bueno, aquí, Huyifan, ya viéndose perdida, intentó a la desesperada, la jugada torre por G3, que evidentemente va a perder, pero bueno, si por ejemplo, sacamos el rey, simplemente, ¿no? C5, H4, caballo E4, G3, C6, Como veis, ahora los peones están medio bloqueados, el rey es muy lento para avanzarlos, y este peón está coronando, ¿no? Y no es fácil. Y, por ejemplo, si hacemos una jugada como, imagínate, torre F7, podemos hacer caballo por G3, y si peón por, torre por, jaque, rey aquí, bueno, ahí cambiamos las torres, ¿no? Ya fijaros, ni siquiera se puede, pues rey, dejar el rey fuera, y ahora, pues una jugada, por ejemplo, eso, rey E5, con idea de rey D6, y el final está totalmente ganado, ¿no? Entonces, visto esto, pues, la jugadora china decidió jugar torre por G3, intentar algo con sus peones pasados, pero jugó perfecto el Iano, G3, rey E3, y a rey G4, torre D1, la jugada clave, también aquí, hombre, a ver, de hecho, creo que es la única que gana, en esta posición, o sea, que bueno, digamos que se jugó, no se la jugó, o sea, está perdida, voy a decir, tuvo cierta idea, si de repente aquí hace cualquier otra jugada el Iano, se queda medio, por ejemplo, C5, H3, y el negro está ganando, casi cualquier jugada que se me ocurra, pero bueno, esta es la exacta, para qué parar los peones negros, ahora, ¿no? Bueno, de hecho, jugó E5, C5, y abandona. ¿Cuál es la idea de esta jugada exacta? Si H3 es jaque, y expulsamos al rey, esta es la clave, ¿no? Que el rey no tiene dónde ir, tiene que irse hacia atrás, rey F3, y bloqueamos, ¿no? Si H2, bueno, gana torre D1, rey G2, aquí ganan todas, y si G2, simplemente torre D1, ¿no? Y los peones están bloqueados. Pues bueno, una bonita victoria, una partida interesante, desde el punto de vista teórico, y luego con un Elianov agresivo, y Jujifan, pues bueno, yo creo que también tuvo sus momentos, lo de la pieza complicó la partida, y bueno, una partida más de Londres, creo que es donde podemos apreciar cierta partida de interés, ¿no? Tanto en el medio juego, con las posibilidades de ataque, como con las combinaciones. Espero que os haya gustado, como siempre, os habla el maestro Fide, Oscar de Prado, os animo a visitar la web, pokeriajendrez.com, suscribiros al canal, comentarlo en YouTube, nada, seguiremos atento a estas dos últimas rondas, del memorial Gashimov, y aunque todo tiene la pinta de que, evidentemente, creo que el ganador va a salir de Caruana o Giri, no hace falta ser muy listo, pero bueno, quizás Giri ahora mismo por calendario, pueda tener chances de, por lo menos dar alcance, ¿no? E incluso superar a Caruana, lo veremos. Nada, nos vemos en la próxima, chao.